Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de Tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la depuración, ¿no? De pronto, pues nos dice un asesor, habrá que depurarte. Y bueno, esta palabra a veces nos cae de extraño, ¿no? Hay una depuración, la palabra que se utiliza, ¿no? Para una limpieza, pues, orgánica o de alguna parte de nuestro cuerpo. O de alguna función o bien algún órgano, ¿no? Estamos hablando de lavar, ¿no? Sería lo más próximo para tener una idea, ¿no? De qué es depuración. Aunque es más complejo, desde luego. Tiene que ver con mecánicas biológicas muy complicadas. Pero nosotros sencillamente decimos depurar. Limpiar y enriquecer. Es lo que significa. Bien. Entonces, cuando nos falta depuración del cuerpo, hay que ver qué es lo que está pasando para poder entender e interpretar los síntomas que, pues, se nos van a presentar cuando nos falta una depuración de nuestro cuerpo. Bueno. Habrá que partir del conocimiento, ¿no? De que nuestro cuerpo está formado por células. Y, bueno, cada célula tiene diferentes e importantes funciones. Pero cuando están sanas, nuestro cuerpo también lo está. Es una referencia, ¿no? Cuando las células están sanas, nuestro cuerpo también, por ende, está bastante bien. Pero si están enfermas las células, están malnutridas, están débiles, pues, pues, nuestro cuerpo también va a carecer de consistencia. No la vas a encontrar bien. Podemos notarlo porque, por ejemplo, la piel no tendrá el brillo habitual. O sea, no. No lucimos. Nuestra piel está opaca. Está escamosa. En definitiva, la musculatura, pues, también no se va a presentar como tal. Más bien va a parecer que tenemos la carne muy flácida. Y tiene que ver con las células. Que no están bien, que no están sanas, que no están tonificadas. Así le llamamos nosotros. Cuando tienen fuerza a los órganos, decimos que están tonificados. Las células, entonces, habrá que ver el punto donde mencionamos que pueden estar malnutridas. Pues, ¿de dónde se alimentan, no? ¿Cómo les llega la comida? Pues, los nutrientes les llegan a través de la sangre. Ahora, si la sangre está sucia o si contiene toxinas u otros alimentos dañinos, pues, nuestras células no se van a alimentar correctamente. Y eso nos va a afectar a nivel global, ¿no? Todo nuestro cuerpo va a estar afectado. Porque nuestras células, pues, nos están alimentando debido a que la sangre, pues, en lugar de llevar nutrientes suficientes, lo que está llevando son toxinas, venenos, químicos, residuos, basura, ¿no? Orgánica e inorgánica. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con las células? De todas maneras, se están recibiendo material. Significa que se van a convertir en depósitos. Ahí va a almacenarse. En lugar de que lleguen nutrientes, llegan desechos. Por lo tanto, es lo que va a permanecer. Los nutrientes se metabolizan, pero los desechos, no hay nada que hacerle. No tienen aprovechamiento y, por lo tanto, van a estorbar. Van a estar ahí. Se van a quedar. Aquí es donde entra la acción depurativa. ¿Cómo sacarlos? Todos estos desechos que se han ido acumulando en nuestras células y que nos están provocando ya daño. A través de las plantas que tengan esta acción terapéutica, que sean depurativos sanguíneos. Ya se conocen, ¿eh? Una ciencia antiquísima ya los estudió, los sabios de la antigüedad. No es por nada, ¿eh? Pero gracias a ellos estamos donde estamos, ¿no? Hemos avanzado bastante gracias a estos precursores. Por lo tanto, los grandes sabios de la antigüedad que nos heredaron la medicina tradicional, la medicina de las plantas, eran gente muy capacitada, muy preparada, muy sabia. Eran astrónomos, ingenieros, arquitectos y demás. Bueno, sabemos la grandeza de nuestra cultura, la conocemos. Y sabemos que no fue cualquier cosa y, por lo tanto, nuestra medicina está muy avanzada y todavía, hoy en día, sigue bastante avanzada, ¿eh? Nada le alcanza. Bueno. Entonces, pues las células se van a alimentar con los nutrientes que van llegando a través de la sangre. Si está sucia, si tiene toxinas u otros elementos dañinos, pues ya no se alimentaron. Ya más bien se convirtieron en un basurero orgánico e inorgánico. Entonces, ¿de pura qué cosa es? Es estimular los mecanismos necesarios para que, pues, se eliminen, ¿no? Todos esos materiales, pues, de desecho, de toxinas. Eso impide que nos enfermemos, ¿eh? Vamos a mantenernos sanos porque así empezamos nuestro diálogo, ¿no? Diciendo que si las células están bastante bien, igual nosotros no tenemos nada que pedir, nos encontramos de maravilla. Si están sucias, bueno, viene un cúmulo de padecimientos. Y si resolvemos lo de que estén sucias las células y las lavamos, es un ejemplo. Bueno, depuramos, es más correcto. Bueno, pues, definitivamente vamos a resolver muchos padecimientos que a veces muestran reales, o sea, retirarse. A veces están ahí bastante tiempo. Bien, aparte hay que evitar que entren más, ¿no?, de estas toxinas. Primero la depuración y luego, pues, también la persona tiene que buscar que su alimentación sea sana, sea correcta. No estamos hablando de que sea cara. De ninguna manera. Curiosamente, la alimentación correcta y sana, como tiene menos transformación, pues es más económica. Entonces, si tenemos algunos problemas, vamos a identificarlos como, por ejemplo, las alergias. Entonces, complicaciones en nuestra piel, espinillas, acné. O bien nos resfriamos con frecuencia. O tenemos infecciones respiratorias. Puede ser que nuestra sangre no esté en las mejores condiciones. Y esto puede ser por las toxinas que están ahí almacenadas en nuestras células. Entonces, obstaculizan estos desechos o estos materiales que, pues, son basura metabólica, quizá. O basura que ingresamos en la alimentación y que, pues, no se ha podido eliminar y que está ahí. Bueno, entonces, si no logramos sacar todos estos desperdicios, vamos a afectar el funcionamiento de algunos órganos importantes. Bueno, el intestino, el hígado, los riñones. Igual la alimentación, imagínense. Se va a ver afectada ya después, aunque comamos sano. Pues no vamos a consentir porque, pues, estamos inflamados. Estamos afectados, no tenemos absorción. Y también afecta a las personas con más sobrepeso. ¿Sí? El sobrepeso tiene que ver con la falta de depuración. Porque sí, es una grave acumulación de toxinas, muchas de las veces, cuando estamos con demasiado peso. Imagínense. Tan solo cuando iniciamos una depuración correcta, adecuada, siguiendo bien las recomendaciones del asesor, se nota porque bajamos de peso. Bueno, eso no quiere decir que de grasa, eh. Quiero ser muy honesto. Son toxinas, basura orgánica. Una cantidad acumulada de heces en las paredes intestinales. O sea, definitivamente son desechos. Pero, sin embargo, ayuda bastante porque la persona se va a desinflamar. Va a dejar de acumular líquidos, ¿no? Porque los órganos están a tope con tanto desecho que, pues, su funcionamiento no está pleno, no está correcto, está lento. Entonces, la sangre, además de eliminar de toxinas y desechos de nuestro cuerpo, también quedamos claros, ¿no? Que transporta nutrientes a también oxígeno. Y esto ayuda a que los órganos, las funciones, se activen eficientemente. Trabajen bien. Oxígeno, ¿no? Acabamos de mencionar una palabra de un gas que vitaliza nuestro cuerpo. Le da mucha energía. Y, bueno, nos da vida, por supuesto, ¿no? porque las células así se mantienen activas. No fallecen. Necesitan oxígeno. Pero, ¿qué pasa si la sangre trae demasiado desecho? A veces, a veces, más que oxígeno, más que hormonas, o mucho más que nutrientes, pues, nos sentimos mal, muy debilitados, muy agotados, muy nerviosos, muy agitados, por lo mismo, ¿no? De que nos falta oxigenación a nivel sistémico. O sea, por todas partes, ¿no? No solamente en los pulmones. Ahora, los pulmones llegó bien, pero en el intercambio gaseoso con la sangre, pues, la sangre no recibió tanto como debería porque tenía mucha basura, mucho desecho, sustancias mórbidas. Bien, si ahora está muy contaminado, pues, estamos respirando toxinas, pero nuestro cuerpo, si estamos teniendo una alimentación natural, pues, se encarga de desecharlos. El problema es que tenemos ya en nuestra mesa mucha alimentación industrial que además suma más toxinas. Entonces, ¿qué es una toxina? Bueno, un veneno, ¿no? Algo que intoxica, algo que daña. Pero le llamamos toxina, por ejemplo, a los desechos, ¿no? Pero orgánicos. Está bien clasificado, ¿no? A veces agarramos parejo y decimos que toxina es orgánico e inorgánico, pero no son orgánicos. Son venenos que producen las bacterias cuando nos infectamos, ¿no? ¿Alguna planta para defenderse de sus depredadores? Pues, sí. Fabrica toxinas para que los animales depredadores no la destruyan comiéndosela. O también un animal que se defiende, ¿no? Cuando se ve invadido en su hábitat, cuando se ve agredido, pues, como las abejas, ¿no? Cuando se les quiere hurtar la miel, pues, es el pago piquete de abeja, ¿no? Que inocula, pues, su toxina de abeja. Que si es muchísima, pues, sí. Puede afectar la salud de la persona. De a poquito, ¿no? A no ser que sea uno alérgico. Pero también hay animales como las serpientes, ¿no? Que sí es mortal. Algunas arañas, también mortal. Pero bueno, muchas de las veces diferentes toxinas ingresan a nuestro cuerpo, sobre todo las de gérmenes, ¿no? Que nos están infectando y también nos están intoxicando todo nuestro cuerpo por ser lo de toxina. Bueno, son proteínas que nos pueden causar. Son moléculas que nos pueden ocasionar distintos tipos de daños físicos. Bien, a veces las toxinas también son absorbidas, ¿no? En el ambiente, pues, a veces hay heces en el ambiente, ¿no? De algunos animales domésticos o callejeros. Se resecan sus heces y vuelan. Respiramos y ya tenemos toxinas en nuestro organismo y hay que eliminarlas. Eso es la depuración cuando eliminamos todas estas toxinas. Ahora, pues, algunas toxinas y apenas nos provocan una ligera comezón en la piel. otras son tan fuertes que nos pueden provocar la muerte incluso en minutos. Y hay otras que sencillamente nomás por acumulación, descomposición y entorpecimiento pues nos van ocasionando daño celular. Esas también hay que eliminarlas. Aparentemente no pasa nada pero están ahí causando disturbios, ¿no? Caos en nuestras células y eso nos provoca padecimientos. De acuerdo a la composición química, ¿no? Podemos reconocer las neurotoxinas cuando atacan el sistema nervioso. Las hemotoxinas cuando infectan la sangre. Las neotoxinas cuando afectan los músculos. Las necrotoxinas cuando afectan las células. Bueno, y tiene que ver de acuerdo al organismo productor. Ya mencionamos las abejas, las serpientes, los hongos venenosos también. Bueno, esto es porque esos organismos se están defendiendo de los depredadores. Las arañas también. Ellas apelan también a las serpientes a sus toxinas, ¿no? para inocular y atrapar a sus presas o como predigestores en el caso de la serpiente de cascabel y algunas otras. Cuando inoculan su toxina, decimos su veneno, pues están preparando a la presa para que se alimenten de ella. Podríamos decir es un predigestor, ¿no? porque lo empieza a digerir antes de ingerirlo. Es interesante, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ver cuando tenemos ya la necesidad de recibir una depuración o de solicitarla a ayudar a nuestro cuerpo de esta manera cuando empezamos a tener problemas de digestión. ¿Qué problemas? Sensación de pesadez, sensación de tener el estómago sucio, ¿no? Mal aliento, gases, y digestiones lentas y molestas. Puedo sufrir náuseas, sobre todo después de la comida grasa, pues ya, me da repugnancia, me da asco, síntomas de vómito. También cuando hay extrañimiento, pues podemos tener problemas de regularidad. Antes no se tenía, decimos, pero se acentúa. Entonces la persona tiene extrañimiento, también se nota el mal aliento y, bueno, pues tiene la lengua sucia, tiene blanco, amarillenta. Ahí nos damos cuenta. Frente al espejo, ¿no? Debe estar limpia. Si está blanca, pues ya, amarillenta. Necesitamos depurarnos, ya se nota ahí. Cambios de humor, también. Cuando nuestro oído sobrecarga, nuestro estado de ánimo, empeora, ¿eh? Estamos muy irritables, muy nerviosos, o bien estamos decaídos, ¿no? Pueden ser algunas señales. Bueno, vamos a corte, regresamos. Bien, estamos platicando de cuando ya es necesario depurar nuestro organismo, desde luego que algunos padecimientos nos empiezan a urgir, ¿no? De que ya hace falta, pero hay que saber interpretarlo. De lo contrario, pues, atendemos con una estrategia equivocada, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué vamos a necesitar cuando ya nos esté urgiendo la depuración. Bueno, también en la orina se nota, cuando nos avisan los riñones, porque los riñones, pues, ya cuando están bastante trabajados, no pueden eliminar bien las toxinas. Y hay características que distinguen que ya se necesita depurar un apoyo, ¿no? Por ejemplo, en la orina. La orina se vuelve más densa, tiene un color más oscuro, un olor más intenso, también a veces retenemos líquidos. Se nota porque tenemos el vientre inflamado, abultado, los párpados, incluso los labios en algunas personas. Las manos se nos hinchan. Y bueno, nos quejamos de que tenemos las piernas pesadas. Incluso puede presentarse tensión arterial elevada, o sea, hipertensión. Ya ven que por sí sola no da síntomas. La presión arterial elevada. Entonces, es importante que se detecte, A través de un monitoreo. O sea, hay que tomarse la lectura. Es posible que nuestros riñones no estén funcionando bien. Eso aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. la piel también se queja. Ahí lo notamos cuando necesitamos una depuración, una limpieza, ¿no? Nuestra piel se presenta gris opaca. Sí, como que está fatigada, ¿no? Como que ha perdido luminosidad. Hay erupciones que van apareciendo, algunos granitos, algunas irritaciones, algunos eczemas, incluso puntos negros. Eso es, ¿no? Definitivamente lo que nos puede orientar. A veces la piel se presenta más seca de lo normal. El cutis está deshidratado, pierde flexibilidad. Eso sí preocupa, ¿no? O se ve flácida también la piel, porque se van acumulando toxinas en nuestro cuerpo. La glucosa en sangre se dispara. Entonces, cuando esto ocurre, parte del exceso de glucosa deteriora, daña la glucosa, deteriora proteínas como el colágeno. Pues eso provoca que haya colguijos, ¿no? Que haya flacidez en la piel. Vamos a ayudarnos, ¿no? Igual con un tratamiento ya sabemos que habrá que apoyarnos, pero también la persona tiene que participar, tiene que consumir verduras y frutas como aliados. Esto le va a ayudar para que se desintoxique, ¿no? también va a evitar la persona que va a ayudar con el tratamiento las grasas saturadas, las grasas trans, es que sobrecargan el hígado y los riñones. Al igual que los azúcares, al igual que las harinas refinadas y los aditivos, las grasas saturadas y las grasas trans favorecen aparte la obesidad, aceleran el envejecimiento del hígado y eso está muy estudiado por algunos centros educativos de gran prestigio. Entonces, no conviene comer mucha proteína, ¿no? No hay que tomar carne o embutidos, son fuentes de grasas saturadas, mejor hay que elegir pescados, ¿no? Sí, productos del mar, si hay que ir combinando ahí, ¿no? Son acciones sencillas, ¿no? Pero sin embargo tienen gran repercusión en la recuperación de la salud. También a la hora de prepararnos los alimentos, hay que evitar los alimentos fritos, mejorar el vapor. Vamos a pedirle a Silvia Martínez que nos platique más al respecto, estamos interesados en algún suplemento. Así es, Rodrigo, tenemos que utilizar entonces alimentos mucho más saludables, pero hay situaciones donde ya la persona pues está muy intoxicada, la persona pues no ha cuidado su alimentación ya quiere hacer ese cambio, pero sabemos que hay toxinas que quedan en el cuerpo no por un día, no por dos, por semanas, por meses, inclusive por años, ¿eh? Hay muchos alimentos, sobre todo la dieta que hemos llevado, pues es una dieta también de años, el cuerpo tiene que forzarse mucho para poder almacenar esa toxina, ¿verdad? esos contaminantes y hay que utilizar algo para que el cuerpo tenga esa capacidad de limpiarse, una capacidad de depuración. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, hay plantas muy buenas, una de ellas poderosísima para desintoxicar es la bardana, la bardana mexicana, una planta que de entrada es una planta que restaura la piel dañada, así, de manera externa la podemos utilizar, de manera interna sería mucho mejor, esa piel que se observa muy reseca, delgada, vulnerable, queremos proporcionarle más resistencia, grosor, elasticidad, en pocas palabras gozar de una piel hermosa, lo podemos lograr tomando bardana, una planta que limpia la sangre, favorece la función del hígado y evita que los líquidos se retengan, sí, es una planta depuradora por excelencia y si nosotros depuramos el cuerpo por dentro, ese mapa que es la piel se va a comenzar a limpiar porque la piel es el reflejo de las enfermedades que tenemos, sí, en muchas ocasiones algún terapeuta antes de preguntarnos cualquier cosa nos dice tú estás enfermo del hígado, tú tienes problemas de riñones y demás, lo identifica claramente en la piel, hay ciertos signos, ciertas características como las manchas en la cara, verdad, esas manchas que están alrededor de los labios que identifican algún problema precisamente con el hígado, en la parte superior en los pómulos identifica problemas hormonales y bueno, es un mapa que podemos leer pero hay que limpiarlo pero se logra limpiando por dentro con bardana, una planta excelente, de esta manera cuando limpiamos por dentro la piel lo agradece bastante, comienza a limpiarse, a nutrirse, a tener mejor apariencia, en cuáles situaciones, una piel con mucho acné, una piel muy grasosa, una piel muy lesionada, ya muy dañada, la diabetes y otras enfermedades repercuten mucho en la calidad de la piel y por más cremas o productos cosméticos que se puedan utilizar, la piel continúa con un aspecto muy desmejorado, con manchas, muy sensible, el hecho de rascar verdad, la piel, la persona le da un poco de comezón, se rasca, se lesiona y esas heridas no cierran, hay peligro de una infección bacteriana, utilicemos bardana de esa manera, de manera interna, tomando el cocimiento de bardana y también de manera externa, haciendo lavados para desinfectar y estimular la cicatrización, la bardana es rica en taninos, un fitocompuesto astringente, le regresa el tono a la piel, la resistencia, la elasticidad, pero sobre todo permite la correcta cicatrización, olvídese de las arrugas, de esas lesiones que no cierran, que no cicatrizan, en personas con acné es muy bueno, en personas con forúnculos que es un ácido, le decimos vulgarmente, una inflamación de la piel por causa de infección de un folículo piloso, generalmente por una bacteria estafilococcus aureus, esta planta bardana tiene acción contra el estafilococcus aureus, también lo podemos utilizar cuando esa infección está en la garganta, además es una planta de ser antibacterial, es una planta que tiene muchos musílagos, ¿qué son estos musílagos? es esa mucosa vegetal que nos va a funcionar perfectamente para proteger la garganta, el esófago, el estómago en caso de gastritis, muy eficiente en colitis, en estreñimiento para igual barrer, limpiar el intestino, permitir la correcta absorción de nutrientes, es una planta diurética, es una planta que elimina líquidos, es una planta que evita esas bolsas en los ojos, esos pies hinchados, esos dedos de plumón, decimos muy hinchados, no los puede uno cerrar, no puede hacer un puño porque los dedos están demasiado inflamados, elimina colesterol, depura perfectamente la sangre y algo también que es muy interesante, que contiene un fitocompuesto llamado artigenina, que ha demostrado efectos nootrópicos, quiere decir que mejora la bardana, mejora mucho la función cerebral, la memoria, la retención que muchas personas tienen problemática, no recuerdan dónde dejaron las llaves, los lentes, bueno, se les dificulta aprender algo nuevo, un nuevo trabajo, un nuevo idioma, acuérdense que ahorita estamos en una etapa de aprender muchas cosas nuevas porque el estilo de vida está cambiando constantemente y seguirá cambiando, hay que mejorar la capacidad mental y sobre todo esa vitalidad, hay que empezar como tratamiento de los indios, lo primero que debemos de hacer es depurar y lo logramos perfectamente con bardana, regresamos contigo Rodrigo, vamos al corte, regresamos, bueno, no se le olvide que para que le podamos enviar su fórmula sería más fácil que usted nos proporcione un correo electrónico y ahí se mandamos su fórmula cuando usted nos la solicite, envíe nuestra página para que la visite, nuestra página donde colocamos las fórmulas que elaboramos durante el transcurso del programa pues la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter también puede comunicarse a través de Facebook a través de Twitter es arroba la voz y un bajo del ángel a través de Facebook es el ángel de tu salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París Anotamos el número telefónico 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tienda en el pasaje Catedral también Ciudad de México Centro Histórico República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la Catedral Anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 es el número telefónico para que usted se comunique si tiene alguna duda pues ahí la clara es el número telefónico Continuamos Centro de Asesoría Volaria en Tlalnepantla Calle Zahuatlán número 224 primer piso en Tlalnepantla Centro a media cuadra del Mercado Filberto Gómez entre Río Leal Mayamino Carranza y a una cuadra de Bodega Ahorrera bien el teléfono para informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 ahora en Zumpa Plaza Juárez número 40 Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal y junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tiende en Cuautitlán de Romero Rubio Mariana Escobedo número 209 Colonial Huerto a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del 3 Urbano Estación Cuautitlán teléfono 55 58 72 31 10 58 a ver empezamos con 55 58 72 31 10 Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca Hidalgo calle Bolivar Rojo Gómez número 111 de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses ahí frente a los semáforos frente a la gasolinera al teléfono anotamos 771 719 97 90 771 719 97 90 en Circunvalación tienda autorizada Ciudad de México anillo de Circunvalación número 1016 colonia Merced Valbuena entre Juan Cuama y Adolfo Burrión a cuadra y media de la estación del metro estación Merced ahora sí el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 en Ixtapalapa tienda autorizada en calle Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono lo anotamos 55 56 32 92 58 esos son los teléfonos repetimos este una vez más 55 56 32 92 58 bien continuamos vamos a elaborar la fórmula la fórmula del día de hoy pues es cuando nos falta depuración orgánica falta depuración en nuestro cuerpo pueden aparecer alergias complicaciones en la piel como espinillas o ajene o nos resfriamos con frecuencia o tenemos infecciones respiratorias fatigas problemas de digestión hay una sensación de pesadez esa sensación de tener el estómago sucio cuando hay gases digestiones lentas molestias intestinales estreñimiento mal aliento y tener lengua sucia blanca o amarillenta y bueno el estado de ánimo ya empeoró hay irritabilidad hay nerviosismo hay decaimiento incluso en la orina está más densa presenta color más oscuro y bueno olor muy intenso fuerte bueno las faltas depuración vamos a utilizar nuestros recursos primero las plantas hacemos la fórmula bardana mexicana tela candón alfalfa bastarda raíz de china tira de trompillo bejuco uvi lo primero que se nota cuando uno se depura es que uno tiene más energía más fuerza se siente menos cansado más animoso de mejor carácter el cambio se nota bastante incluso la piel mejora bueno le doy la fórmula de nuevo bardana mexicana tela candón alfalfa bastarda raíz de china tira de trompillo bejuco uvi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso hacemos la fórmula de suplementos utilizamos centaura pasto de trigo fosfatidil colina shiitake nuevamente centaura pasto de trigo fosfatidil colina shiitake de esas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el suplemento del día que es para coayuvar con el tratamiento pero también es para fortalecer orgánicamente a la persona para que su sistema inmune pues esté más activo ¿no? que defienda bien a la persona para evitar padecimientos oportunistas o bien infecciones recurrentes o bien infecciones que de pronto aparecen no hay que son terribles vamos a mostrar fuerza fortaleza para anticiparnos entonces nos vamos a nutrir bien y vamos a utilizar suplementos tales como este que es adicional el elixir de arándano azul el elixir de arándano azul clave 18-17 clave 18-17 se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro también antes de acostarse dos veces al día entonces serían dos vasitos dosificadores uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse y con eso vamos a protegernos bastante bien porque vamos a fortalecer el organismo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio y a las personas que nos llaman bien telefónicas y que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? si bueno adelante te escucho si con Carlos Guerrero Sánchez bueno Carlos adelante dime ¿en qué te ayudo? un problema de inflamación de próstata si que ya hace un estudio y me dijo el doctor que necesito atenderme antes de que necesite operación y yo escucho diario ese programa y le tengo mucha fe y confianza y tiene que si me hacía favor de darme fórmula para desinflamar quitar el mal de la próstata y también tengo un problema en la vesícula que está un poquito engrosada que ya no drena muy bien la bilis y ya me está causando problemas no me duele pero salí en los estudios con problemas de vesícula vesícula y la próstata ese es mi problema bueno hay que atender entonces no hay problema lo atendemos bien bien vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos genciana entonces con eso anotamos ya genciana hoja santa pimienta de jamaica acahual a jengibre también hierba mora bien esa es la fórmula quedó muy bien en los siguientes genciana hoja santa pimienta de jamaica acahual a jengibre también hierba mora mezclamos las plantas juntas por patas iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento cápsulas utilizamos los siguientes utilizamos trébola amarillo y soflabonas de soya aceite de semilla de calabaza también arándano rojo fue así trébola amarillo y soflabonas de soya aceite de semilla de calabaza arándano rojo estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? y bueno buenos días buenos días ¿con quién hablo? ah habla con Víctor Manuel ¿qué doctor? Víctor Manuel ¿qué? sí ¿te oigo bien? ah sí bueno adelante te escucho dime ¿qué tienes? lo que tengo es como con litro tengo muchos gases sí no me da hambre muchos eructos y mala disesión así como molesto así como inflamado inflamado ¿qué más? y a veces me duele aquí la pierna izquierda las coyunturas aquí bajo de la rodilla sí y este ¿qué más? no, no más es eso sí problemas de la colitis bueno ¿qué edad tienes? tengo 52 ¿cuánto pesas? bueno me pesé hace tiempo pesa como 56 he bajado de peso ¿has bajado? después de los 56 bajaste un poco más sí sí, ándale bajado un poco sí, la estatura como 1.70 bueno sí o sea, bajo de peso bueno igual vamos a procurar que te recuperes bien sí entonces hago la fórmula lleva lo siguiente anotamos llévate a musgo al cacil laurel a cazóchil al bajaque contra hierba menciono otra vez a musgo al cacil laurel a cazóchil al bajaque contra hierba mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora las cápsulas utilizamos chicalote chlorela agar agar levadura de cerveza o así chicalote chlorela agar agar levadura de cerveza bueno pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días Miguel Ángel Miguel Piña bien, a tus órdenes doctor yo este el día de diciembre tuve COVID y hasta ahorita no me puedo recuperar no duermo no tengo mucha hambre la garganta la tengo inflamada también la nariz tengo como ascos lo que no se puede no dormir estoy tomando un medicamento que es clonacepal para poder dormir pero si este me siento muy muy nervioso muy nervioso bueno te voy a dar unos un tratamiento para que también de la decifla tengo lo dobiliar tengo listo tengo lo dobiliar la decifla lo dobiliar también hay si también hay lo dobiliar me hice los estudios también el hígado graso lo atendemos y lo del corazón también tengo las pulsaciones muy bajas la tengo 43 50 más o menos sí más o menos y la presión se me bajó con todo esto se me bajó y eso es más o menos lo que tengo y también la cabeza siento partes dormidas sí partes dormidas y me siento muy mal muy cansado muy fuerte muy muy fuerte todo diario no 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 me siento pues mal mal la verdad bueno no tengo ganas de hacer las cosas cosas a recuperar te lo aseguro gracias bueno te hago tu fórmula para que veas que te vas a fortalecer bastante bien te recuperas a ver anotamos lo siguiente utilizamos Nim Albaca Común también Aguardientillo Damiana de Guerrero Fenogreco Guayacol nuevamente menciono Nim Albaca Común Aguardientillo Damiana de Guerrero Fenogreco Guayacol Voy a agregar una más Mirra Gomosa bueno la última fue Mirra Gomosa bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo vamos a tomar como agua de uso es correcto ahora te voy a sugerir unas cápsulas para coayuvar con el tratamiento pero son cápsulas específicamente para lo que tú tienes cápsulas de hongo del sol hongo del sol que tiene la clave 2146 otra más ácido ursólico es una planta el DR10 que se llama ácido ursólico la clave es 2090 una más una cápsula que llevan forcitia y rodiola forcitia y rodiola ese es lo que lleva en la clave 2073 forcitia y rodiola bueno uno más y una vez ¿no? vamos a utilizar cápsulas de equinacia clave 2324 equinacia bueno ya tenemos todas las que vamos a ocupar una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no muchas gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo bien me despido con una frase célebre de Thomas Hambin aquel que tiene una mente positiva es el que permanece inmune a la enfermedad hasta luego que estén muy bien